Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Y la sientes en el pecho De seguro ya es un hecho Que la llevas con amor Con amor a tu país Que es el que te vio nacer Lucharás hasta la muerte Pa' no dejarte vencer Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú, porque no creo en mí 11 son los de la cancha Millones los que alentamos Y en que el pecho se me estancha Cuando a tu voz le gritamos Soy tan hincha como tú Selección de mis amores Por eso yo creo en ti Para defender mis olores Yo creo en ti Vamos, vamos Perú Siempre ha creído mi corazón en ti Vamos, vamos Perú Cuando canto, cuando suena el himno papá Vamos, vamos Perú Siento que te amo más y más mi Perú El fútbol peruano es una tentación Vamos, vamos Perú La toca a Candela Toca con Bartola Bartola se la deja y oscimar Toca la y oscimar La pelota arriba entra marco de cabeza Vamos, vamos Perú Y les cuento algo Escuchen Yo soy Marisuyambo Vamos, vamos Perú En el 82 yo sentí una alegría Vamos, vamos Perú Ahora con tu juego me demuestran cada día Vamos, vamos Perú Que sigues siendo el mismo con tu toque y picardía Y esto se llama Perú, señores Claro que sí Vamos, vamos Perú Hoy es mi Perú, mi Perú bendito Vamos, vamos Perú Gracias a la vida por haberme puesto aquí Vamos, vamos Perú Nacer, vivir y morir ¡Peruano! Porque yo creo en ti ¡Vamos Perú! Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú, porque yo creo en ti